A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quienes hablo a Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo 2G por segunda jornada consecutiva. Su soporte para este periodo se mantiene ubicado en los 1.350 puntos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 1.395 puntos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ajustada a los 34.500 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 36.500 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como soporte técnico los 25.000 pesos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal, y una resistencia cercana a los 26.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana, e incluso ya estaría ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa el desplazamiento bajista. Índice de fuerzas relativas se ajusta nuevamente a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de VHI, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 280 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia ubicada en los 315 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su resistencia ubicada en los 4.400 pesos. Este nivel presenta correlación con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de soporte se conserva ajustada a los 4.000 pesos. Para este marco de tiempo permanece el movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que continúa elaborando Velasipo Doji, su soporte permanece ajustado a los 8.100 pesos, y una resistencia cercana a los 8.560 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 14.500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 12.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se encuentra ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que abandona su soporte técnico ubicado en los 13.900 pesos, su siguiente zona de soporte estaría ajustada a los 13.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 14.200 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, para este marco de tiempo continúa con un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte ubicado en los 2.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Éxito, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 2.070 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.300 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. Continuamos con la acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte ubicado en los 2.480 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 2.650 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia para este periodo ubicada en los 17.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 16.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinaria, que sigue conservando como soporte los 33.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 34.700 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, con una resistencia para este periodo ubicada en los 18.500 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 17.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.300 pesos, y una resistencia demarcada en los 3.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde el índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte permanece ubicado en los 49.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo, permanece el movimiento alcista. La acción de Pay, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte técnico cercano a los 72.000 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 77.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Preferencia Laval, que conserva su soporte ubicado en los 420 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 450 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su soporte técnico ubicado en los 33.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se conserva en los 34.700 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que conserva su soporte ubicado en los 12.800 pesos, ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia que permanece ajustada a los 13.700 pesos, ya muy cerca a su hema de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que estaría elaborando Velasipo Doji, y mantiene su soporte ubicado en los 19.500 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se conserva ajustada a los 20.500 pesos, ya muy cerca a su hema de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene su soporte ubicado en los 11.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia demarcada en los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que mantiene su soporte ubicado en los 23.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 25.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Promigás, que mantiene su soporte ubicado en los 6.900 pesos, y una resistencia demarcada en los 7.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, donde el Índice de Fuerza Relativa se ajusta a niveles de sobreventa. Su soporte se conserva ajustado a los 8.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. ¡Gracias! ¡Gracias!